Para entender qué es y qué pasa en la miopía, primero te voy a explicar de forma breve cuál es el funcionamiento normal de nuestros ojos. ¿Cómo funciona nuestra visión? Bueno, pues primero, la luz atraviesa la córnea, que es la capa frontal transparente de nuestro ojo que tiene forma de cúpula. Parte de esta luz entra al ojo a través de una abertura llamada pupila. Es importante mencionar que el iris, la parte coloreada del ojo, ayuda a controlar la cantidad de luz que la pupila deja entrar con el objetivo de facilitar el enfoque de los objetos. Luego, la luz atraviesa el cristalino, que es el lente transparente del ojo. El cristalino trabaja junto con la córnea para enfocar correctamente la luz en la retina. Cuando la luz llega a la retina, una capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo, unas células especiales llamadas fotorreceptores convierten esta luz en señales eléctricas. Estas señales eléctricas viajan desde la retina a través del nervio óptico hasta el cerebro, el cual convierte estas señales en las imágenes que vemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la miopía? ¡Gracias!